Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo restablecer ajustes de cámara en Asus Zenfone 8. Para eso abrimos cámara y pulsamos aquí arriba a la izquierda, así abren ajustes y más abajo pulsamos la última opción, restaurar configuración predeterminada, pulsamos aceptar y ya está, cómo ves los ajustes ya están establecidos. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito a dejar un comentario abajo y suscribirte al canal. ¡Hasta luego!